En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, no nos puede ser indiferente, de ninguna manera, la suerte que corra la Policía Nacional en esta reorganización de funciones y reorganización institucional a la que está siendo sometida. No puede ser. Entonces, uno se pregunta qué va a pasar con la Policía. Por lo pronto, el presidente electo, el señor Gustavo Petro, ha dicho que la Policía no se mantendrá dentro del Ministerio de Defensa. No se mantendrá. Sino que la Policía irá a otra parte. A otra parte puede ser un ministerio de los ya existentes, al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia. O a otra parte puede ser con la creación de un nuevo ministerio para el que se ha mencionado el nombre, muy ilustre además, del general William René Salamanca, al que, por alguna razón que desconocemos, no se le dio la oportunidad de ser comandante de la Policía Nacional. Lo cierto de todo esto es que la Policía va a cambiar y que va a cambiar en un sentido que, repetimos, no nos puede ser indiferente. La Policía, puramente civil, sometida a un ministerio dependiente del presidente de la República, pero que no tiene conexión con el Ministerio de la Defensa, puede ser de un peligro extraordinario. Esa Policía ya la vivimos. Esa Policía se conoce. La Policía politizada. Cuidado. Tenemos que rescatar. Vamos a ver de dónde y cómo. Hubo un reportaje que le concedió Fidel Castro a Caracol sobre sus andanzas en Bogotá con motivo del 9 de abril de 1948. Por aquel entonces, no teníamos una policía dependiente del Ministerio de Defensa. Teníamos una organización armada que se manejaba independientemente del Ministerio de Defensa. Y tenemos las pruebas fehacientes, repetidas, de cómo esa policía soportaba e impulsaba el ataque de las masas iracundas contra los poderes establecidos y contra la presidencia de la República en particular. También supimos de las crueles hazañas de la policía chulavita en todo el país. La policía orientada por los políticos, dirigida por los políticos para el servicio de la política. Eso ya lo vivimos. Y de ese tema tenemos los más crueles recuerdos. No nos pueden repetir la dosis. La Policía Nacional ha sido una organización benemérita con sus defectos, claro está, con sus excesos, que han sido y deben ser castigados, pero con un balance sencillamente fantástico sobre la profesionalidad, el decoro, la responsabilidad de quienes llevan el uniforme de la policía y el emblema de Dios y patria. ¿Por qué si la policía está tan bien? ¿Por qué si ha servido la causa de la tranquilidad ciudadana, del respeto por los derechos humanos? Si la policía ha impedido tantos desafueros, si ha acompañado al ejército y este es un tema que hay que examinar de cerca en tantas operaciones combinadas que se explican por el advenimiento en ciertas regiones del narcotráfico. ¿Por qué si todo eso ha sido así se quiere cambiar la policía? ¿Por qué se le quiere dar un estatus distinto? ¿Por qué se quiere hacer un ensayo que no va a ser para mejorar sino para dañar una institución que le ha servido tanto y también a la república? Uno no lo entiende, no lo puede entender. La verdad es que la policía puede cambiar. Por ahora en el empalme las cuestiones están al mando de un gran general de la policía de William René Salamanca que no fue director general de la policía. Nadie entiende por qué. Nadie entiende siendo el más eficaz, siendo el más capaz, siendo el más ilustrado de los candidatos a director general de la policía William René Salamanca no lo fue nunca. Con eso queremos hacer una exaltación de su nombre y queremos dar un parte de tranquilidad por lo que pueda significar para la policía el hecho de que un hombre de esas calidades y condiciones sea su director. Pero aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de instituciones. La institución de la policía que es una organización civil armada, lo dice la Constitución Política de Colombia, pero que está incluida en el Ministerio de Defensa para cumplir mejor sus tareas, para guardar mejor su disciplina, para servirle mejor a la patria. Ese experimento que ha sido feliz no tendría por qué cambiarse. Tendría que mejorarse lo que sea menester que se mejore, pero no para intentar un regreso al pasado, a un pasado oscuro y triste del que nos queremos olvidar, de la policía politizada, de una organización armada dirigida para perseguir a parte de la sociedad civil. Eso no puede suceder de ninguna manera. Hay que cuidar la policía, hay que cuidarla, hay que respetarla, hay que mantenerla como ha sido en el último tiempo, pero el presidente electo tiene para eso los votos en el Congreso de la República, para cambiar la policía. Por Dios, cuidado, cuidado. Se trata de una institución básica para el derecho de los ciudadanos y se trata de una organización que ha costado tanto montar, tanto, y que a pesar de direcciones lamentables y que a pesar de equivocaciones manifiestas, ha sido una organización felizmente patriota, una organización independiente para todos, una organización imparcial y lejana de los intereses políticos. Cuidado con la policía, por Dios, no volvamos a épocas muy oscuras de un pasado que está mejor para el olvido. Escuchaba en el editorial de Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad 7 de la mañana 19 minutos.